A lo largo de la historia, Hungry Shark nos ha hecho entregas impresionantes de varios tiburones con habilidades especiales épicas y otros con diseños sublimes que nos traen mucha nostalgia. Sin embargo, también nos ha entregado tiburones y diseños que simplemente no debieron existir. A continuación, Top 5 peores tiburones de Hungry Shark Evolution. Número 5. El Abismosaurio. Uno de los tiburones que pasó más desapercibido en el juego. Con un diseño simplemente espantoso y una paleta de colores más cutre que nada, este tiburón es una ofensa a su diseño base. Esto junto con habilidades que no aportan nada lo colocan en el quinto puesto de este top. Sin embargo, al haber sido por mucho tiempo el tiburón más fuerte de todos y tener capacidades superiores a los demás se salva de quedar en un peor puesto. Número 4. Doom Cluster. Mejor conocido como Big Daddy. Es uno de los tiburones más olvidados del juego y a la vez uno de los más antiguos. Su lanzamiento estuvo rodeado de una campaña de marketing al estilo de las películas de Megalodon vs Kraken u otras criaturas oceánicas de gran tamaño. Al final su diseño ha sido uno con las peores paletas de colores y demasiado simple. Un tiburón que no aportaba nada. Más bien era un Megalodon pero más grande. Una paleta de colores muy pobre. Tras fondo. Argumental muy vacío y haber pasado tan desapercibido lo convierte en uno de los tiburones más olvidados y a la vez uno de los peores de la saga. Número 3. Sharkan. Parte de las primeras tandas de evoluciones. En el año 2021 Sharkan llegó a Hungry Shark como parte de una premisa bastante prometedora. Sin embargo, al ser un tiburón bastante pequeño y poco poderoso a pesar de sus nuevas habilidades y un diseño si bien no innovador es bastante bueno a mi parecer. Un tiburón muy débil para su talla y que a la vez pasó desapercibido para gran parte de los jugadores. Número 2. Moby Dick. Un tiburón que en su tiempo fue bastante prometedor, pues tener a la mítica ballena blanca y asesina de la clásica novela de Herman Malville dentro de nuestro juego favorito sonaba completamente brutal. Tanto por su tamaño y el poder comer proyectiles y ultraminas era un tiburón bastante prometedor. Sin embargo, su propio diseño fue su condena de muerte. No era muy veloz y el tamaño de su cabeza era bastante problemático lo que afectaba la jugabilidad. Esto junto a una boca muy pequeña y un diseño bastante simple a mi parecer lo ha colocado tan alto en este top. Número 1. Aaron. Sin duda el peor tiburón de Hungry Shark Evolution. La evolución de Alan un tiburón muy querido por la comunidad resultó ser el nerfeo más brutal en la historia de este juego. Un diseño simplemente espantoso hacía parecer a Alan como un verdadero estúpido. Una cara de idiota y un cuerpo robusto así como la peor paleta de colores del juego combinando tonos verdosos y morados lo convierten en el peor diseño de Hungry Shark. Habilidades estúpidas e inútiles que hacen parecer al tiburón como una verdadera broma en sí y una jugabilidad llena de bugs hacen a este tiburón el peor de la historia de Hungry Shark. Gracias por ver el video.